Te confieso llevo un rato idealizándote, toda una vida yo buscándote, no sé qué hacer, te ves muy bien, me acercaré Te confieso que lo mío no es realmente hablar, soy algo tímido como verás, pero esta vez no te veré, te lo diré Que me tienes como un loco enamorado, baby la verdad es que tú me gustas demasiado, ven que lo demás yo te lo digo bailando, pégate Y es que ahora ya no sales de mi mente, ando por aquí pensando en ti frecuentemente, será que lo que siento tú también por mí lo sientes, pégate Sabes que soy yo, quien te da calor, no sé qué conmigo, tú la pasarás mejor Sabes que soy yo, yo quien te hace perder el control, quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti, por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí, también soy para ti, si te dejas llevar yo te doy todo lo que quieras No sé, bebé, qué es lo que tú tienes, que cuando tú me bailas me pones bien nervioso en mí, cuando te mueves así De manera provocativa, eso me motiva, bailando un reggaetón de lo que antes que te activa, de eso que se baila lento, bien pegado, africado Díselo, farro, que me tienes como un loco enamorado, baby la verdad es que tú me gustas demasiado Es que ahora ya no sales de mi mente, ando por aquí pensando en ti frecuentemente, será que lo que siento tú también por mí lo sientes, pégate Sabes que soy yo, quien te da calor, yo sé que conmigo, tú la pasarás mejor Sabes que soy yo, yo, que te hace perder el control, quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti, por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea Tú sabes que me gustas, sabes que me encantas, baila lo lento que eso a mí me mata Dale mamacita, que no tengo prisa, hagamos esta noche una noche infinita No digas que te vas, busquemos un lugar, que no haya nadie, solo haya oscuridad Y bésame lento, paremos el tiempo Tú me tienes como loco enamorado, baby la verdad es que tú me gustas demasiado Ven que lo demás yo te lo digo bailando, pégate Es que ahora ya no sales de mi mente, ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes, pégate Sabes que soy yo, quien te da calor, yo sé que conmigo, tú la pasarás mejor Sabes que soy yo, y yo, que te hace perder el control, quiero bailar contigo hasta la última canción Abramate, ay tú me tienes como loco enamorado, enamorado Lándose, Abramate, hoy solo de ti, yo creo que quedó claro que Cristiano también, respárame, mi pienso es para ti Lajo lo que sea, lo que sea por ti